En la mañana de este lunes ha tenido lugar el primer encuentro formal entre la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y el nuevo delegado del Gobierno Andaluz en la provincia, Antonio Repullo. Una reunión en la que ambos han sentado las bases de la colaboración entre el nuevo Gobierno y el consistorio. Creo que iniciamos una nueva etapa que tiene que poner por delante características que van en pro de esos intereses generales que venimos defendiendo, características como la lealtad institucional, la capacidad de colaboración y sobre todo la búsqueda de acuerdos en aquellos asuntos en los que le interesa muy especialmente a la ciudadanía cordobesa. Un primer acercamiento entre el Gobierno Popular de la Junta de Andalucía y el Gobierno Socialista de la provincia que no será el único. También hemos estado comentando la posibilidad de que se curse en los próximos días la visita del presidente de la Junta de Andalucía a la ciudad de Córdoba con una batería de asuntos especialmente que tienen que ver con el ámbito del desarrollo económico y seguir trabajando. Por su parte, el representante de la Junta ha manifestado el compromiso del nuevo Gobierno para seguir atendiendo las necesidades de Córdoba. Creo que la Junta de Andalucía tiene y debe de seguir siendo sensible a todos aquellos requerimientos que desde la alcaldía y desde el ayuntamiento se hagan, puesto que es una de las prioridades ayudar y seguir ayudando a que Córdoba esté en el sitio que se merece en todos los niveles. Una relación entre la nueva Junta y el ayuntamiento en la que tanto Ambrosio como Repullo confían en que no habrá ningún problema.